El carril desde la derecha para tomar la salida 13 hacia Interstate 110 South California 110 North en dirección a Downtown San Pedro. El carril desde la derecha para tomar la salida 13. A continuación, mantente a la izquierda en la bifurcación. Mantenente a la izquierda en la bifurcación. Aquí en San Peter, San Peter, San Peter, aquí. Eso. Continúa durante media milla. Media milla. Aquí hay una curva. En un cuarto de milla, mantente a la izquierda y sigue las señales de Interstate 110. Mantenente aquí, Mantenente aquí. Mantente a la izquierda. Continúa por Interstate 110 South durante 11 millas Ya derecho, todo derecho Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil